hola amigos hoy quiero traerles el unboxing de este nuevo carrete que acabo de comprar es un carrete okuma inspira en tamaño 2000 como saben acaba de pasar el buen fin y pues amazon siempre tiene buenas ofertas en todos sus departamentos el precio de lista que marcaba este carrete era de 2600 pesos yo lo googlea y lo estuve viendo en páginas de estados unidas y su precio era de aproximadamente 1800 pesos y a mí me costó 900 pesos por eso decidí comprarlo vamos a ver rápidamente sus características vamos a ver rápidamente sus características está hecho su el cuerpo del carrete es hecho de carbono es súper liviano tiene nueve valeros tiene un piñón de bronce mecanizado de alta precisión su manivela tiene goma eva tiene sistemas de enganajes elípticos y el carrete de aluminio anodizado en dos tonos a mí la verdad ese carrete me gustaba más en color blanco pero pues lo que estaba en oferta era este carrete que es de color azul así es es de color azul justamente esto es de una lesión de carbono para que tenga poco peso aluminio tiene sistemas especiales de una gama un poquito más alta de okuma tiene carbono en el freno freno progresivo pesa poquito la verdad es un carrete muy bonito súper suavecito de nueve valeros esto viene un poquito más ancho pero dice en la reviews que pues está perfectamente equilibrado para dar un rendimiento superior es el carrete pues de los que tengo técnicamente es el de gama más alta que tengo de carretes no tengo carretes muy caros este viene siendo pues el más una gama más altita ahora se siente muy bien construido está muy bonito no pesa casi nada y como ya les había comentado los carriles okuma 2000 pues vienen siendo como carretes shimano 1000 de tamaño más o menos tiene un spool pues bastante grande yo calculo que este carrete va a llevar más de 150 metros de línea de 8 libras aproximadamente lo pueden ver por todos los ángulos la verdad es que me gustó mucho tiene muy buena calidad y pues carrete nuevo tiene que llevar línea nueva no tengo una línea que llene este spool las que tengo abiertas así que pues voy a usar esta línea que tiene yo aquí en stock un color que pues nunca he usado que es gris claro de 8 libras de igual que es grande que tiene punto 13 de diámetro tiene que ser muy bien también vamos a sacar pueden ver cómo viene esta línea me costó como no me acuerdo pero me ha costado aproximadamente unos 400 pesos o por allá son 270 metros siente súper seducita yo creo que el color gris de la línea con el color del carrete pues pegan muy bien se deben ver muy bien a la hora de que se la ponga voy a dejar al final al final del vídeo unas tomas de cómo se ve pues para qué para que lo aprecien a ver qué tanto lleva pero que lleve casi todo pues para que no se desperdicie pues así quedó con la línea gris como pueden ver esta línea de agua jibrate x8 grand se ve muy bien muy bien aparejito esta es media caña que usé nada más para para ponérselo quedó bien padre estén pendientes de los siguientes vídeos para ver qué sacamos con él suscríbanse denle en la campanita para que no se pierdan ningún vídeo compártelo con un amigo estamos pendientes que sigan las buenas pescas suscríbete